TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. Con una fiscalización sorpresa a la tienda París, en pleno centro de Derrancagua, en la serie de medios de trabajo y previsión social, Doris Rodríguez Zavala, junto a la Dirección del Trabajo y Dirigentes Sindicales del Retail, dieron inicio en la región de O'Higgins a un plan de inspección de carácter nacional que busca garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y contractual en el comercio y grandes tiendas y supermercados. Este procedimiento en terreno, que continuará durante los meses de septiembre y octubre, en otras cuarenta fiscalizaciones de O'Higgins, se origina a raíz de una serie de denuncias realizadas por federaciones y sindicatos de este rubro, principalmente contra la figura del operador de tienda. Una nueva categoría de trabajadores y trabajadoras con labores multifuncionales y cuya figura ha sido impugnada reiterativamente por la propia dirección del trabajo y no por ajustarse a derecho. En la última de ellas, en junio pasado, fecha que líder Walmart en la región fue multado con más de 38 millones de pesos. Al respecto, Doris Rodríguez Zavala, se tiene del trabajo y previsión social, afirmó que para nuestro ministerio y gobierno es primordial avanzar en el trabajo decente. Hoy día nos hemos reunido con varios dirigentes sindicales junto a la dirección del trabajo y también a fiscalizadores de nuestra dirección del trabajo para partir un programa de fiscalización nacional, pero también regional, que se va a llevar a cabo a partir de hoy día en la región de O'Higgins, llegando a fiscalizar más de 40 empresas, particularmente el sector comercio, del gran comercio como el retail y también de grandes supermercados. Aquí haciendo alusión a varias vulneraciones que nos han presentado las organizaciones sindicales que tienen que ver justamente con la polifuncionalidad, con los registros de asistencia o muchas veces con labores que son permanentes y contratan a personas que son servicios transitorios. Y eso obedece a esta fiscalización. Vamos a estar dos meses fiscalizando y como siempre, como Ministerio del Trabajo estamos resguardando los derechos laborales y avanzando hacia un trabajo decente. Básicamente hoy en día en la empresa se vive lo que está instalado por Walmart, que es la multifunción. Las empresas empezaron a copiar este modelo instaurando más funciones a los cargos ya que estaban establecidos, no dando certezas de las funciones que un trabajador tiene que realizar. Hoy en día nosotros valoramos la iniciativa de la Dirección del Trabajo al realizar estas fiscalizaciones ya que ha sido un petitorio de varios sindicatos a través del país donde, insisto, se ha copiado algo que en realidad no está establecido en el Código Laboral. Ahora, respecto a esto, los trabajadores han sido vulnerados porque le incluyen más funciones de las cuales están establecidas por contrato y están obligados a realizarlas por temor a perder su fuente laboral. Hoy en día esta iniciativa la valoramos y la respaldamos y esperamos que se consigan los mejores resultados porque esto va a marcar un hito y en general va a determinar a que los trabajadores puedan tener certeza de las funciones cuáles hoy día tienen que realizar. Sí, efectivamente, algunos de los problemas principales son las multifunciones con respecto a la cantidad de actividades que tienen que hacer nuestros compañeros. Si bien, en un contrato dicta una cantidad y ahora se ha dosado con el tiempo de un vendedor, de un asesor que tenía que reponer, sacar y colocar, ahora ya se adosa también a un sistema de caja del cual es remunerado. Sin embargo, la presión que existe en este minuto por hacer un financiero también va agotando. Ya mantener un sueldo respecto a también cuestionado a un horario que llegue sin tener alguna perdón, digamos, si tuvo algún accidente o algún inconveniente al llegar. Por lo tanto, también va en desmedro del trabajador. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. A lira deome vocês 419, San Vicente. ¿Va a filmar? Ate, ¿Va a filmar? ¡Gracias!